Esta es la ultima que te pide, si me pima aca ya esta, no se, revolvia, si por la perga, ya voy y cosa Si no tenes un pide de cada lado, bueno, que ya no te pide de cada lado Eh, para que pase la cámara y que el otro si viene de abajo Si queres que la bajo, no creo que la golpee No, no la bajo Si que? No la bajo, bolio A ver, vamos al siguiente No, no, no Entrale Tranquilo, va a pasos cortitos, que nos quede ángulo siempre hace pasos cortos hasta que estés en la venta A ver como esta el sobre, eh Eh? No hay ni nada Eso, vamos, ahí, metele mas pata a la tabla, mientras mas tardas mas te tiras la cintura en esta parte Bajamos los pies, baja los pies Más 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 abajo, ahí Chao, te fuiste carajo Te fuiste que? Carajo Uy, por dios, como esta Mira Y ahora Eso, bien ahí A ver, solta todo Acordate, cuando estén en partes que sean huequitos, siempre la cola queda un poquito más abajo de los pies, entonces queda sentado como acá Hasta que volvés a apoyar Podés aflojar la mano, eh? Si Si, no, no Se respira El... ¿Quién va a venir acá? Yo, yo Bueno Joder, yo Por dios que nos vamos a ir preparando No sé, no, 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 no 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 Igual, tío Re bien Nosotros somos Cinco que pasamos O sea, más ustedes Pero Lo hacemos más rápido Disfruta más Ahora que sí, para acá si quieres realmente A vos Estaba seguro No, no, no No, no No, no Lo estoy hablando allá Lo chingamos acá Vamos a decir que no está buenísimo No, si Se me quedó No 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 No, no, no Nos vemos después, eh? El perro no sale más nada de acá Cuidado, chicos tengan cuidado Pónganse en los caspos porque suelen caer cáscaras acá de ellos, mirá O Métanse en más allá, para que lados acobitan o a ver si les cae alguna cáscara ¿Por qué estás así con agujeros como hijas para treparlo? Ah, antes hacíamos un rapel de allá arriba, y allá arriba hasta el ojo. ¿Y? Y te llevas muchísimo... Decí que yo me traje ropa porque... En serio me estoy cagando mal, boludo. Estoy cagado, cagadísimo. ¿Por qué? Porque me da miedo. ¿La izquierda? Todo. ¿No? Si el tiempo de la mano se venía con el camino. Ya para otro lado iba. No hay manera de volver, ¿no? Por la cadera. Cuidado. 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 Venga, venido. ¡Bolo! No, papá, este es por los peces, ¿no? No haces eso. Ándale, por donde algo. Ya. No, no. Al contrario. Estas roscas, cuando llegan al tope, listo. Suave. Si vos las pasas de rosca, esto es la tracción, las roscas se crucen y se trabajan. Pasamos los dos pies por arriba. Quédate quieto, amigo, por favor. Bueno. Vamos caminando despacito hacia atrás. Bien. Le seguimos al menos con el peso del cuerpo. Aflojarme un poquito más de lo normal. ¿Cómo? Porque estás en la horizontal. No, no, pero es ahora. Cuando empezás a bajar, te puedo asegurar que te van a soltar mal. Bajamos los pies. Bajamos los pies. No bajes tanto la cola. Bajamos los pies. Siempre los pies un poquito más abajo de la cola, acordate. que quedas bastante en un poquito más abajo de la cola. Esa es la parte que más les va a tirar a la cintura, ese aquí breve. Bajamos los pies. Eso. Bien, bajamos los pies. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más abajo de los pies. Eso. Bien. Saluda, ahora si saluda, colo. No me suelto bien pedo de acá. Igual si te corta la sorda te vas a tener que soltar porque vas a gritar como un marrán hijo de puta. Decí tu nombre y donde vivís. Así mi mamá. Vivo Dennis, vivo allá en mi recoleta. Nombre y colegio. No, no, porque tuve en casa. Yo nada que ver. N.N. es obvio.